Cuando yo te conocí No hay colocación Donde poderte tener Por el camino del sitio mío Un carretero alegre pasó Esto tiene mi raíz, es mi cura tradición Por eso hoy canto pa'l mundo y lo hago de corazón Con sus canciones muy consentidas Mi guaminita alegre cantó Y además que yo te diga que este ritmo es para ti Por eso viene a mi yo Por eso suena así Me voy al rasgordador A descarga mi carreta Me voy al rasgordador A descarga mi carreta Para cumplir con la meta De mi pequeña labor A caballo vamos pa'l monte 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 Más pa'l monte Es el golpeo de tu sangre que esta noche no se para Esto tiene mil raíces, es mi cura tradición Por eso hoy canto pa'l mundo y lo hago de corazón Por un camino del sitio mío, un carretero alegre pasó